Nuestro país es una paleta de rostros multicolores que se esparcen en un territorio sembrado de múltiples tradiciones ancestrales, de bailes inéditos, de emocionantes narraciones orales y de parajes irrepetibles que impregnan a su gente de una sensibilidad especial, de la cual emergen innumerables visiones sobre el mundo, únicas y fantásticas. En un país como este, la educación debe reflejar esa diversidad y estar diseñada para una población multicultural, pero cómo lograr caracterizar a todas estas culturas para construir un proyecto de formación incluyente que tenga en cuenta las particularidades del contexto en el que viven? Bienvenidos a Histórias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a conocer un proyecto sociocultural que realizan algunos investigadores de la universidad en el Valle de Tensa, con el fin de caracterizar la forma de vida y la identidad de algunos habitantes de esta región, para poder así diseñar un proyecto educativo que cumpla con sus necesidades y expectativas. La región del Valle de Tensa está conformada por las provincias boyacenses de Neira y de Oriente. A la primera pertenecen los municipios de Garagoa, Chinavita, Pachavita, Macanal, Santa María y San Luis de Gaceno. A la segunda, Huateque, Almeida, Chibor, Guayatá, La Capilla, Somondoco, Zutatensa y Tensa. Zutatensa en el aspecto cultural viene desde los indígenas. Acá era reconocido el cacique Unza. Fue organizado como parroquia en el año de 1560. Digo esto porque me parece muy importante la evangelización de los indígenas dentro de la región y fue elevado a la categoría de municipio en el año 1619. Zutatensa viene de la palabra indígena Zuta que es bajar y Tensa que es soberano o cacique. Quiere decir bajar a la casa del cacique. El territorio es la base fundamental donde cada grupo humano construye a partir de prácticas simbólicas y prácticas materiales su cultura, sus formas de vivir y su conocimiento. Es importante que estos dos conceptos, tanto territorio y memoria, estén en relación en la medida en que cada grupo humano construye a través de una trayectoria en el tiempo y en el espacio determinados conocimientos, formas de ver el mundo, prácticas como ya lo había hecho simbólicas y materiales y es importante que a partir de la memoria esos grupos humanos puedan trascenderse a sí mismos y de generación en generación puedan tener elementos que contribuyan a construir y a configurar una identidad o una cultura determinada. A comienzos del siglo XIX la identidad y los sentimientos de pertenencia de la dirigencia colombiana se movilizaron desde lo local hacia lo regional, al tiempo que se afianzaba la idea de nación. Después de obtener la independencia se organizaron diversas comisiones para explorar el territorio y a partir de estas se definió un ordenamiento en departamentos, provincias y municipios en el año de 1886. El sistema de castas desembocó entrado el siglo XX en la idea del blanqueamiento, lo que conllevó a la invisibilización de la diversidad cultural de los pueblos indígenas y de las comunidades negras en el país. Estas estrategias políticas de integración y asimilación explican el desvanecimiento de las contribuciones de comunidades aborígenes a la configuración identitaria de la región, relegándolos a ser parte de un pasado remoto y asimilándolos como población mestiza campesina. Se divide en dos la historia de Zutatenza. A partir de 1947 cuando llega acá Monseñor José Joaquín Salcedo y funda lo que se llama hoy en día Acción Cultural Popular, que utiliza la sigla ACPO. Importante porque Acción Cultural Popular lo que pretendía era expandir la cultura y tecnificar las labores del campo. Jugó un papel muy importante también porque fue creado en la década de 1950 donde también se le reconocieron derechos a la mujer y fueron educados y alfabetizados en igualdad de derechos. Fue importante porque se fundaron las escuelas radiofónicas. En mayo de 1947 el recién ordenado sacerdote Joaquín Salcedo Guarín emprende un viaje a la parroquia de Zutatenza, población que pocos años más tarde y sin pensarlo ven a ser una rudimentaria emisora que por sus fines educativos sería noticia dentro y fuera del país. En sus inicios Radio Zutatenza era utilizada para difundir música y mensajes religiosos, complementados con ciertas nociones educativas para la gente del campo. Frente a la gran acogida que tuvo esta iniciativa, José Joaquín Salcedo decide ampliar y mejorar la emisora, fundando así un año más tarde la Primera Escuela Radial de Colombia. El territorio, la memoria y la historia están ligados como conceptos espaciales y temporales que permiten que dentro de esos espacios de tiempo y de lugar la gente construya a partir de ellos su cultura en una interrelación dinámica, no solamente con el entorno sino con otros grupos humanos y esa interrelación debe ser permanente y debe estar pensada siempre en relación con otro y esas relaciones con otros nos permiten construirnos a nosotros mismos y ver e identificarnos y auto identificarnos. La Universidad Pedagógica Nacional viene desde hace varios años consolidando la construcción de un centro regional de educación rural en el Valle de Tensa, con el objeto de ofrecer un programa de formación de maestros que tenga en cuenta las particularidades del contexto regional, sus necesidades educativas y sus proyectos de vida individuales y colectivos. En el proceso se han desarrollado múltiples investigaciones y propuestas, una de ellas se basa en un trabajo sociocultural que busca comprender cómo se ha configurado la identidad de los habitantes, cómo han apropiado su territorio y cómo a partir de procesos y dinámicas históricas, económicas, políticas y sociales se han constituido como región, todo ello para contribuir a la construcción de un currículo propio que permita visibilizar y valorar sus maneras de pensar y construir conocimiento. Hicimos una primera fase de generación de vínculos con las comunidades, digamos que especialmente estaban los docentes, los estudiantes de los últimos grados, los directores de núcleo, pero también los alcaldes y los dirigentes comunitarios. Esa primera fase nos permitió empezar a comprender la región y legitimar la universidad en la región. En la segunda fase empezamos a generar proyectos, especialmente de atención a comunidades. Me estoy refiriendo por ejemplo a las artesanas, a los dirigentes deportivos y culturales, a las madres comunitarias y a los mismos docentes. Hace aproximadamente unos 7 años se vienen desarrollando diferentes actividades deportivas y culturales con la integración de los municipios. Me parece muy importante lo que han desarrollado las diferentes administraciones municipales en años anteriores, es de que se ha tenido en cuenta la integración de los campesinos. En esta fase iniciamos el proceso de formación de pregrado. Tenemos 42 estudiantes de las licenciaturas en biología y en educación infantil. Igualmente pues creo que hemos avanzado consolidando el seminario permanente de educación rural que nos permite como la construcción social de la universidad y la orientación de los currículos pertinentes para el contexto. El trabajo de investigación sobre la caracterización del Valle de Tenza se abordó a partir de entrevistas, conversaciones y talleres realizados con los habitantes de los 14 municipios del departamento de Boyacá y de los tres municipios del departamento de Cundinamarca que se encuentran ubicados en esta zona, sobre nociones de municipio, de región, pertenencia a la región, costumbres y características municipales. Pretendemos como a partir de lo local, de esa diversidad, de esa dinámica, de esa interrelación local, se construye y se configura una identidad regional que permita a su vez generar conocimiento sobre sí mismo y ese conocimiento permita generar unos currículos que den respuesta a esas expectativas y a esos proyectos de vida individuales y colectivos de la región. La región es un espacio geográfico con características similares. Hay muchas cosas que unen a sus habitantes. Para los pobladores del Valle de Tenza, los aspectos fundamentales son la economía, la creación de cooperativas y el aprovechamiento de los recursos naturales. Para mí es una región muy bonita, empezando porque es parte de mi tierra natal, porque sus gentes son muy acogedoras, muy trabajadoras, muy pacíficas sobre todo. A partir de esos conceptos queremos ver que las dinámicas sociales son diversas, que a partir de esa diversidad y esa interrelación dinámica de unos grupos con otros, es que construimos y configuramos identidades y que la identidad hace precisamente referencia a esa diferencia, a todos aquellos elementos que nos diferencian de otros, pero que permiten ser identificados precisamente en esa relación de alteridad y de verse uno en relación con otro. La identidad, por lo tanto, es relacional. Entonces pretendemos establecer todas esas relaciones dinámicas. Pretendemos también mostrar que las identidades no son fijas, que las identidades están atadas a las trayectorias históricas, políticas, sociales, económicas. La construcción de proyectos regionales es un tema importante para el cual los alcaldes, como administradores de los municipios, buscan realizar un trabajo que los lleve a superar las diferencias locales y les permita encontrar intereses mutuos que favorezcan la consolidación de estas iniciativas. Aquí en Especial Tensa se vive de la artesanía, es más, se saca hacia otros países, entonces la región del Valle de Tensa tiene de todo. Hacemos canasta panera, canasta piña, roperos. Es decir, de todo lo que se ve aquí el modelo, pues casi de todo lo podemos hacer, las compañeras que fuimos a Aguamo al curso. Podemos decir que tiene ganadería, que tiene agricultura, que tiene piscicultura, que tiene de todo un poquito. El Valle de Tensa es importante en este momento porque puede satisfacer muchas de las necesidades comerciales que tiene Bogotá, aprovechando la ventaja competitiva que le ofrece su cercanía, lo cual incide en la calidad de vida de sus habitantes, que se ven favorecidos por los empleos y los ingresos que se derivan de estas actividades económicas. Que la gente del común se visibilice a través de sus historias cotidianas, de sus historias locales, de sus historias familiares, para construir una historia regional. Entonces pretendemos trabajar las dos partes, la historia oficial, pero también recoger de la memoria de la gente y tratar de enriquecer esa historia a partir de la memoria. Como región los identifica los tipos de cultivos que exportan, el trabajo que hacen dentro del sector pecuario y la topografía. En la mayoría de municipios no hay industrias, viven principalmente del comercio de las materias primas que producen. Nuestras abuelas y todo eso ya hacían artesanías, de ahí que de ahí para acá se ha venido viviendo tensa, especialmente de las artesanías. Aquí se vive más de las artesanías que de otra cosa. Tratamos de retomar esa historia, revivirla y ver que hay valores muy grandes y que hay aspectos muy importantes que han ayudado a configurar una historia y una identidad particular. Y esos elementos los estamos trayendo al espacio académico y en ese espacio académico los estudiantes han tenido y han manifestado que es importante conocer eso, que se valoran ellos mismos, que valoran a sus padres, que ya no se ven tan lejanos de lo que pensaban los abuelos, de lo que pensaban los tíos. Sus gentes, especialmente del sector rural, son minifundistas y se dedican a la agricultura, ganadería, cestería, artesanías y cerámica. A los municipios de la región los caracteriza la variedad del clima desde el templado hasta el frío, la diversidad de vegetación, la variedad de fauna, son ricos en agua, agricultura y ganado. Yo pienso que la región del Valle de Tensa, sobre todo los municipios de la provincia de Neira y Oriente, los caracteriza un factor principal que es la represa o el embalse de la Esmeralda. Como que toda la actividad económica gira en torno al embalse de la Esmeralda, a la riqueza hidrográfica que tiene la región del Valle de Tensa. Los habitantes de la región sienten que sus debilidades son la falta de solidaridad, la escasez de fuentes de trabajo y la carencia de proyectos propios. Saben que cuentan con suficientes materias primas, pero consideran que no han podido organizarse de forma eficiente para elaborar proyectos de productividad regional que les ayuden a generar riqueza y bienestar. Pues hoy en día casi casi todo el mundo, gracias a Dios, está preocupado por la educación puesto que ya todos tenemos muy claro que la gente hoy en día sin educación no es nada, somos nada, entonces sí todo el mundo acá se preocupa por la educación de sus niños, de sus hijos, si no se puede ir acá pues se mandan a los municipios aledaños. La idea es pensar en educación no desde la ciudad para el campo, sino desde el campo para el campo. En esta misión pues la Universidad Pedagógica Nacional ha venido desarrollando diversas actividades dentro de toda la región y dentro del municipio de Zutatenza y se ha venido apoyando determinadas entidades sin ánimo de lucro. Todos en general hemos entendido y aceptado la gran importancia de la educación, así que no obstante las limitaciones de tipo económico y otras que se nos presentan, todos en las familias propendemos por una buena educación de los jóvenes, teniendo de ellos también una muy buena respuesta. Se ha generado una gran motivación hacia participar de una manera u otra en los proyectos, de qué manera se están participando los estudiantes desde su quehacer académico. Las familias dando información, intercambiando información, hemos visto que se han fortalecido vínculos y ya hay una integración más familiar alrededor de esos temas de la construcción de región y la construcción de identidad colectiva. Ellos se han empeñado en venir a nosotros, en lugar de la comunidad buscar la universidad, ellos han llegado a nosotros. El trabajo alrededor de la caracterización de los habitantes del Valle de Tensa, de su riqueza cultural y natural, sirve como un insumo fundamental a la hora de estructurar un proyecto educativo coherente que piense en las necesidades y preocupaciones de la comunidad. De esta forma, formarlos para que mejoren su calidad de vida y protejan el medio ambiente en el que viven. Están en perspectiva tres licenciaturas en el nivel de pregrado. Me estoy refiriendo a la licenciatura en educación física, deporte y recreación, que está próxima a iniciar. La licenciatura en diseño tecnológico y la licenciatura en pedagogía musical. Igualmente, está en perspectiva empezar la formación de posgrado. Empezamos con la especialización en enseñanza de la biología. Seguramente, estos procesos deben acompañarse de la educación virtual y a distancia. En esa perspectiva estamos, además, se trata como de consolidar también los vínculos que se han venido generando en la perspectiva de apoyar las redes que se han iniciado, en la perspectiva de aportarle a las comunidades formación en ciudadanía y democracia. Eso es como esencialmente lo que está previsto hasta el 2008. El día de hoy pudimos acompañar a los protagonistas de una investigación que busca tener en cuenta las expresiones y necesidades de los habitantes de una región en el desarrollo de su proyecto educativo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos vernos la próxima semana para seguir compartiendo más historias con futuro. Hasta entonces.